los únicos que trastornaban. Ya, pero tú eres asociado. No, 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 no. Ya te retiras. ¡Eso es el asociado! ¡Eso es el asociado! ¿Qué podría haber hecho para que lo suspendan? Yo soy un poco, ahí se suspendían seis meses. Este, nada, por llegar tarde, este, por falta de respeto a un compañero. Pero es verdad que esta falta que tuvo el tal Edwin, pues la falta fue que lo trajo a la que trabajara ahí a la... sin permiso, sin nada. ¿Se apareció con él o no? No, la verdad que no, 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 eso está, no está claro eso todavía, porque hay un video que sí. ¿Ya aclara, pues, oye? No, lo voy a decir, don David, sino que, este... Porque dice que lo han sancionado por llevarte a ti a trabajar. Sí, lo que pasa es que los únicos que no podemos entrar a la rotonda, pues todos pueden llevar invitados. Ya. Todos los cómicos pueden llevar invitados que quieran. ¿Y ahí quién no puede entrar? Solamente yo y el narizón Dalio. ¿Cuál es el motivo? O sea, ustedes dos están vetados. No, pero no sabemos por qué, de verdad. ¿Tú no sabes por qué, Chino? No, la verdad que lo que saben es creo que Dani, Dani sabe por qué, ¿no? Yo, es un rumor que está ahí, pero él sabe, la verdad. A ver, cuéntame, la gente quiere saber. Cuéntame, Dani, cuéntame. ¡Qué cuente, qué cuente, qué cuente, qué cuente! Oye, escúchame, te voy a decir una cosa, mira, sin querer todo el Perú, todo el Perú, por intermedio de las redes, está intrigado qué es lo que ha pasado. Y hasta ahora, la verdad que está un poco enredado. Los canales, las radios. Si tú aclaras la situación, hermano, ya. A ver, vamos a aclararlo. En primer lugar, yo estoy supuestamente vetado porque hablé mal de la asociación. Para comenzar, ¿tú eres socio? No. Esto que estás jodiendo. Ninguno lo va a hacer socio. Y cada uno quiere trabajar en un lugar donde no pertenece, no me jodan. Tío, Daniel, yo no quiero trabajar. Ah, ya. Simplemente, no. No, pues si uno tiene su chambita, ¿para qué molestar ir a incomodar? Pero si yo te he visto, estoy haciendo chistes. Ah, claro, voy cuando me invitan. Ya. Voy a hacer horas con los chicos, la pasamos bien, nos conversamos, jiji por acá. Voy de visita, no a trabajar. Que te vetaron, cariño. Porque salió esta noticia en muchos diarios que los cómicos trataban mal al público. Uno se bajó el pantalón, otro tiró la moneda. Entonces, uno me hace una entrevista y yo sí critico el mal accionar de esos compañeros. Esos compañeros hicieron un teléfono mal logrado y habían dicho que yo hablé mal de la asociación. Bueno, solamente hablé de dos, nada más. Que me pareció mal. Entonces, todos se juntaron, el teléfono mal logrado. Bueno, entonces ya, el señor ha hablado mal. Ya, el señor no puede entrar acá. Ya, vetado tú. Vetado, por eso. Ya, ¿y por qué lo vetaron él? Ah, eso sí no sé por qué. Por cierto, amigo. Por trabajar en Abla Causa. Por trabajar en Abla Causa. ¿Por qué te vetaron a ti? No, bueno, a mí, porque simplemente yo dije que no podía trabajar porque, como dice mi amigo Chino Risas, eran poco público, en un solo ruido había más de 30 cómicos, entonces yo por ese motivo no iba. Pero yo iba... ¿Pero tú eres socio o no? ¿No? No. ¿Era no eres socio? Mira, mi chico, lo voy a decir una cosa bien linda a la vida. ¿No eres socio? A mi sobrino Chino Risas, lo veo un poco incómodo con este tema. ¿O me equivoco? No, yo... Me da la impresión que no te gusta meterse en problemas. Sí, sí. Tú haces lo tuyo. Yo soy una persona que nunca he metido en problemas con nadie. Creo que no tengo enemigos ahí en la asociación. Pero lo único que yo quisiera es que lleven la fiesta en paz, que todos somos compañeros, que todos merecemos llevar algo a casa. Exacto. Y que haya unión, ¿no? La unión, que el pueblo, ahora que son virales en la red, que el pueblo vea que estamos unidos. Bueno, ojalá que así sea, pues. ¡Salud! ¡Salud! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos!